... Importante demostración de fortaleza la que hemos podido ver en la serie de precios de IAG... ...tras conseguir superar a mediados de este mes la resistencia de los 5,36 euros. Desde entonces el valor está consolidando niveles a la espera de la aparición de una señal de fortaleza... ...que nos haga pensar en la continuación de las alzas. No obstante, para las próximas sesiones estaremos muy atentos al comportamiento del soporte de los 5,31 euros... ...mínimos del movimiento lateral del corto plazo. El abandono de este nivel de precios complicaría las perspectivas del valor... ...haciéndonos pensar en una vuelta al soporte de los 5 euros. Lo más normal, como hemos comentado, es que acabemos viendo la continuación de las subidas... ...aunque para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos del pasado miércoles... ...que dibujara en los 5,57 euros. Esto sería una demostración de fortaleza que nos empujaría a pensar... ...en una extensión de las subidas del corto plazo hasta el nivel de los 6,30 euros.